Y si Creo que tengo unos buenos clips para subir Vamos a ver a cuantos vamos a matar O si nos va bien y todo el rollo Pues vamos a darle Bueno Ya vimos a uno Está por ahí Espero que no me haya visto Porque se me vio Muchísimo like Vamos a decir Orgullosamente mexicano Eres un vato Creo que ya nos dio Bueno vamos a matar Ahí Pero pues espero les haya gustado el video No se crean Vamos a jugar otra partida Vamos a hacer un corto Y volvemos Vamos a coger Ay no se murió No seas hijo de tu puta madre No se me vio No se me vio No se me vio Te había dejado así Te he venido Vamos a seguir con la otra Bueno amigos ya voy a empezar la tercera partida Bueno amigos ya voy a empezar la tercera partida Ahí está ahí está ahí está ahí está Uh esto marido no me deja ver Buenísima Buenísima Morton Vamos a quitar a esta madre Nos quita Nos quita Y sabe que está bien Un poco en su huelda cop Dice Vamos a seguir con la otra partida Que la añade Escuchamos en la primera Buenísima Uoo Babe Buenos? No, 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 eso es tener skills, me lo seguí un compa, ¿sabes verdad? Lo tengo, lo tengo, pero no me lo quiero poner igual. Estamos en un server autobunny. Ah, pues ya está, este es el primer de partida. Me voy a acordar que estaba grabando. Bueno, vamos a empezar por aquí. Creo que no hay nadie, no, no hay nadie. Vamos a ir así, hacia aquí, hacia la casita esta. Hace rato le estaban diciendo a RP que... Mira, ahí está uno. Ah, pinche Pablo, we. Hace rato le estaban diciendo a RPGamer que lo querían pipí con él porque estaba muy niño y que no sé qué. Y ahorita se lo acaba de matar. Está por la parte del dragón. Y vas a derecha, se lo viste. Buena. Bueno, vamos a seguir. Creo que el tipo estaba por aquí. Ya se fue. Me duele bastante sueño. Verga, ya no está el tipo. Quiero ganar esto rápido. Hay muchas personas y no están aquí. Si quiero ganar esto rápido es porque, pues, ya me quiero ir. Te necesito hacer unas cosillas. Y así. Ah, oigan amigos, este. Nada más para decirles que yo creo que... Espérate, espérate. Ahí está un tipo. Vamos a matarlo con la carta. Ay, se murió. Pobrecito. Bueno. Como les decía, este. Ya estamos como a los 196 subs. Algo así. Y, pues, ahí está otro. Este, yo creo que... Que no sé si quieren que adelante... No sé si quieren que adelante la rifa, la del concurso que iba a hacer. O... Si quieren que lo haga el 21. O sea... Pues... Tengo que decirle que un poco por el tiempo, pero pues... Ustedes déjenmelo saber en los comentarios. ¡Bájate, bájate, 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 bájate! ¡Qué chate, boludo! ¡Bacina! ¡Uy! ¡Uy! Uy... No sé nada por aquí. ¡Ah, no! Esa atrás, en la casita. Miren, amigos, lo vi. Ahí toca. ¡Mira! ¡Ah, lo vi arriba! ¡Atrás, atrás! Diren. Diren, ¿por qué no moriste, patas? Es que soy hacker. Neto, soy hacker. ¡Mira, este es bueno, eh! Puro headshot, eh. Puro headshot. ¡Ah! Me van a preguntar que por qué hablo así, la neta... ¡No mate con la granada, abuelo! ¡Venga, mira, 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 mira! Está atando en failbook. De ver la garganta. Por eso no puedo hablar bien. Pero bueno. Esto no se trata de enfermedad. Esto es un juego. Y pues vamos a darle. Ya se lo sabe. Muerto. Esto es su puta madre. Vamos a soltar una granadita. Vamos a hacer la técnica del pato. Ya se lo sabe. La plaquita es la que yo les dije. Estas placas son de mucha ayuda, la neta. Esto es su puta madre. Vamos por aquí. Muerto. Buena, wey. Lo hago con la granada. Buena, buena, hijo. Buena, eh. Es, es. Oye, hijo. Hijo, ¿algo que quieres decir, hijo, antes de que deje de grabar? Sí, claro, wey. Sí, claro, wey. Los jóvenes. ¿Eh? Los jóvenes. Quiero clamar. Que el pato es bien perro. El pato es bien pro. Gracias, gracias. Y el RP también es bien pro. Bueno, amigos, este, aquí les voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. Ya se lo saben. En la mesa de Razer. Y, pues, bueno. Quiero que te diga, perro. Jajaja. No, no, no. No, no.